Conéctate a la lectura es el nombre del noveno festival de la lectura que organiza la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Aquí la invitación. La Universidad Autónoma de Tamaulipas está lista para el noveno festival de la lectura en homenaje a Nicolás Guillén, reconocido escritor cubano, un homenaje que pretende rescatar la memoria del poeta nacional de Cuba, que se llevará a cabo del 20 al 24 de abril y que se encuentra dentro de las actividades que la Dirección de Difusión Cultural realiza en el programa Conéctate a la lectura. Un evento donde el ingrediente principal es la cultura y en cada una de las actividades se busca impregnar a los universitarios del gusto por la lectura. Este singular hábito que te alimenta de conocimientos y aumenta tu acervo cultural, además de transportarte a tiempos y mundos que solo a través de las letras recorres. Es una manera de recreación, de divertirnos muchas veces, pero son de esos juegos, o sea, de esas recreaciones que nosotros llevamos a cabo y que al final del juego nos llevamos algo, que es el conocimiento, y el conocimiento recordemos que es algo que es propio. Es decir, cuando nosotros aprendemos algo es para nosotros y no lo podemos dividir ni compartir ni que alguien nos lo quite. Y creo que la lectura y este amor por la literatura siempre nos va a permitir no solamente divertirnos, sino también quedarnos siempre con una experiencia de otras vidas. Yo digo que siempre cuando uno lee un libro le robamos historias y le robamos vidas a los personajes que están en los libros. Pero también la lectura como un ejercicio cotidiano nos permite a nosotros entender las cosas y explicárnoslas de otra manera. En esta edición se realizará un recorrido por cada una de las unidades académicas del Campus Victoria para llevar el recital de la lectura. Además, dentro de la agenda de este festival se presentarán dos libros, Las Voces de Magali Monserrat, una obra de una alumna formada en el Taller de Creación Literaria de la UAT, y la colonización del noreste, indios y encomenderos del siglo XVII, de la maestra María Luisa Herrera Casasuz. Este evento cerrará con el recital de gala en el Centro Cultural Tamaulipas en el Auditorio Alberto López. La UAT invita a todos los universitarios y público en general a participar de estos espacios creados para soñar y crear.